Hola, muy buenas a todos, bienvenidos a otro vídeo del canal de Papadri Hoy os traigo, como veis, un... llegó el correo Que ya hacía tiempo que no hacía un vídeo de este estilo, ¿no? La verdad, ya hacía tiempo que no traía un vídeo de la correspondencia que me llega Normalmente me llegan muchas cartas de muchos intercambios que hago en cromosrepes.com Y en este caso, en un intercambio que he hecho con un suscriptor que me reconoció Bueno, evidentemente, porque mi nick en cromosrepes es Papadri, por el que no lo sepa, evidentemente Entonces, pues, si conoces el canal y eres suscriptor, pues entonces sabrás de sobra que estás cambiando conmigo Pero bueno, un suscriptor ha tenido un detalle de mandarme un sobre Como veis aquí, bueno, este es mi apartado de correos, donde podéis mandarme cualquier cosilla que queráis Apartado de correos 254 en Ferrol, en La Coruña Hicimos un intercambio de cromos, yo mandándole unos que ya he recibido Y él mandándome otros Pero he visto que el sobre es mucho más grande de lo normal para hacer un intercambio de cromos Porque con la mitad de este sobre, pues ya llegaría Entonces, me ha sorprendido, ¿no? Entonces, he querido, pues, grabar un vídeo con él Echarle un vistazo entre todos A ver qué os parece y, pues, desde aquí también, pues, mandarle un saludo a este suscriptor Así que venga, vamos al lío Vamos a abrir por aquí este sobre A ver qué nos trae Y tenemos por aquí Pues esto Que, bueno, aquí dentro no hay nada más El sobre lo podemos quitar Aquí viene una especie de carta Y este contenido Pero bueno, aquí está la cartita Ahí está Papadri con mi logo El cromo del escudo deportivo Leer antes de hacer el unboxing Hola, bienvenidos a todos Bienvenidos a un vídeo más Desde Papadri llegó el correo Pues aquí está Bueno, os voy a resumir un poco lo que pone Papadri, aquí tenéis el sobre del cambio de cartas que habíamos acordado Pero, ¿no crees que es muy grande para son los pocos cromos de nuestro cambio? La verdad es que sí es grande Es que con este sobre viene nada más y nada menos que tres sorpresitas para ti Que espero de todo corazón que te gusten Espero que no lo tengas porque algunas de ellas son Vinieron con diferentes revistas jugón Y te preguntarás ¿Por qué me has enviado esto? Bueno, no sé si se ve bien Pero bueno, yo os voy leyendo Es muy fácil y sencillo Empezaré diciendo que con mis 16 años que tengo Llevo desde quizás los 4 o 5 años coleccionando cromos Mayormente de fútbol Ya que es algo que, como la mayoría de este canal Seguro que nos apasiona Concretamente, soy culé Pero llevo siguiendo desde el año pasado al Girona Y mira, ha tenido la suerte de ascender a la primera Y está haciendo la gran temporada La cual estoy muy orgulloso personalmente Pues es un orgullo también para mí Saber que eres un gran coleccionista Ya con 16 años Que muchas veces en esas edades A mí me pasó también Que en la adolescencia Pues perdí un poco el rollo de coleccionar Oigan, claro Eres adolescente Empiezas a pensar en chicas y esas cosas En salir de fiesta Y otros vicios Y entonces, claro Los coromos quedan un poco de lado Pero bueno Bien, bien Me alegro, me alegro, me alegro mucho Pero continúo Que me voy de las ramas Resulta que Me gusta muchísimo tu contenido La gran variedad de sobres que abres Sea de Adrenaline Liga Este Mega Cracks O de otras colecciones De la NBA O de la WWE Bueno, que son vídeos Que realmente no tienen mucho éxito Pero que a mí me gusta hacer Porque hay que coleccionar de todo Camisetas de ambos deportes De fútbol, baloncesto Y sobre todo Me encanta que tengas un gran gesto En sortear camisetas para nosotros Algo que Volveré a hacer Dentro de poquito Este Permanecer atentos Los suscriptores de tu canal Te conocí gracias a una colaboración Que hiciste con Juanlu De Beceta Y sinceramente Ahora mismo Eres de mis canales De coleccionismo favoritos Pues Muy enorme Enorme Muy agradecido A este chico Me conocí Por Juanlu De Beceta Pues otro Otro gran youtuber Pienso que merece ser recompensado Por lo que subes Y por la buena comunicación Que tienes con tus suscriptores Entre los que Me incluyo Así que nada más Te dejo que enseñes el sobre No sin antes Volverte a desear que te guste Y dar ánimos al deportivo Que falta nos hace Que seguro que salís El descenso Pucas01 Aquí está Compañero Pucas01 Pues eso Esta carta Que me ha encantado La verdad es que Esto es un orgullo Me siento muy afortunado Y muy agradecido A este chico A Pucas01 Que me ha escrito esto Que ha tenido la diferencia De poner aquí De pegarme aquí El logo del deportivo De poner aquí El logo del canal Y se ha molestado En escribirme todo esto Y la verdad es que Me encanta Estas cosas son las que hacen Que uno Pues cuando No tiene fuerzas para seguir Porque es lo que me ha pasado Últimamente En el canal Pues he estado Muy desconectado Subiendo vídeos De vez en cuando Y no vídeos como antes Con poca fuerza Porque he estado Muy desmotivado Me he estado muy Muy desmotivado A punto de cerrar todo Porque no No tenía ganas de seguir Y estas cosas Detalles como este Son las que ayudan A que uno Siga adelante Y coja fuerzas Y se ilusione de nuevo Con volver a hacer contenido Para vosotros Que lo merecéis Así que Muchas gracias de corazón A Pucaster 1 No voy a decir el nombre Evidentemente Que eso es otra cosa Pero Quedaros con él Pucaster 1 También está en Cromorepes Un chaval de 10 Con el que podéis hacer Grandes cambios Y que está ahí Y que está ahí en Cromorepes.com Como os decía Así que nada Muchas gracias Y vamos a ver Vamos a ver Que nos ha mandado aquí Pucaster 1 A ver porque esta carta Me la quedo Pero ojo A ver que nos trae A ver que nos trae Vamos a ver Son posters Sorpresa 3 Las otras 2 Son los posters Bien Pues la sorpresa Son los posters Y este es uno de ellos Que es del Deportivo De hace 3 temporadas Creo que es de 2015 2016 Este fue un amistoso Que jugaron Villa García La Rosa Y tenemos a Sidney A Hélder Postiga Fabricio Este es Diakate No Diakate no Diakite Diakite Madre mía Vaya central Juego contra el Madrid Un partido Y no volvió a jugar más Aris Mendunjani En el Bosnio Toche Capitán del Oviedo Grandísimo delantero Iván Cavaleiro Portugués Luisinho Que todavía continúa Igual que Sidney Que también Todavía continúa En el equipo Laure El grandísimo capitán Que está en el Alcorcón No era un grandísimo jugador Pero era el alma Del Deportivo El corazón del club Juanfran Que también continúa Y Alex Bregantiños Que está cedido En el Sporting de Fijón Pero La verdad es que Un póster O sea Que digo yo Un póster Un póster Para el recuerdo De este Deportivo Que se salvó Agónicamente Acordaros Con ese empate En el Camp Nou Que fue Muy sufrido Muy sufrido Seguimos ¿Qué más aquí? ¿Qué más hay aquí? A ver ¿Qué más hay aquí? Y este es otro póster Este es un póster grande Este es un No quiero romper nada No quiero romper nada Porque viene así Bastante Doblado Y ver lo que veo Es un póster De la selección española Ahí está Todos los hombres De la roja Con todos los nombres Bueno es que aquí Con la cámara No os puedo enseñar mucho Que es un póster Homenaje a todos los jugadores Que estuvieron en la selección española Vienen con los nombres Iribar Iribar Fernando Torres Es que es una barbaridad Toda la gran cantidad De nombres De jugadores Que le han debutado A la selección española Un póster Espectacular Espectacular Y por el otro lado Que me cargo el foco Casi me cargo el foco Vamos a ponerlo así Ay, ay, ay Que la lío parda Que la lío parda Y aquí Pues Mundial de 2010 A ver si enfoca ahí Ahí lo tenéis Mundial 2010 Esto es Final del mundial De 2010 Esto es La final de la Eurocopa Del 2008 Y la final de la Eurocopa Del 2012 Así que Increíble Un póster completísimo Con todas las fotos De la selección Así que mil gracias De verdad Porque está Espectacular El póster Espectacular Y grande Muy grande Y Es lo he echado aquí por un lado Y vamos con Esta sorpresita La última Que me han mandado aquí pocas Pongo aquí la chuleta De lo que viene Sorpresa número 3 Y son Pues son cromos De la jugón Del jugón español 2016 2017 Aquí están Pues Marcos Alonso Con el Chelsea Gerard Piqué Sergio Ramos Real Madrid Yago Aspas Con el Celta Y De Gea Que se van directamente A mi colección de porteros Porque tengo una colección de porteros Todos los porteros repetidos Y todas las colecciones que hago Y consigo de todos los países Me los guardo en un archivador aparte Y hago otro Con todo lo que sean Jugadores deportivos De cualquier año También los guardo Un archivador aparte Que tengo Que enseñaroslo en el canal Que seguro que os sale a gustar Pues esto Es la otra sorpresa Los posters Y estas cartas De la revista Jugón Del jugón 2016 2017 Muy agradecido A Pucas De verdad Y esto Bueno es un poco Del cambio que hicimos Con cromos De mundial Del 2014 Y FIFA 365 Vamos a ver Y así Os enseñamos Lo último Que viene en este sobre A ver si lo voy a abierto A ver si lo voy a abierto Chuleta Muchas gracias por el cambio Un placer Que crack Que crack Y después Vamos a ver Estos son cromos De FIFA 365 Del año De hace dos o tres años Pero recordad No se si es O incluso tres Creo que es FIFA 365 2015 Con la selección Austríaca La selección colombiana Pero estos son De Creo que es Del mundial sub 20 Si no recuerdo mal Esta es una carta Del Un cromo Perdón Del Corinthians Es un cromo puzzle Falta la otra pieza Tres jugadores Del Colo Colo Chileno Que son Jaime Valdés Juan Delgado Y Chupete Suazo Humberto Suazo Es jugador del Zaragoza Y otro cromo También puzzle Del Milan Los Rossoneri Después Nicolai Boyles Y Nick Biergeber Del Ajax Otro cromo triple En este caso Del Auckland City Son Los porteros Tamati Williams Y Jakub Sponley Y Ángel Berlanga Del Auckland City Equipo de Nueva Zelanda Y por último De FIFA 365 Ivan Soloyov Y Hulk El brasileño En el Zenit De San Petersburgo Y para terminar Dos cartas Del mundial de Brasil De Adrenaline Matías Ginter El que a la postre Fuera campeón del mundo Con Alemania Y David Villa Con la selección Española Así que esto ha sido El cambio El cambio que he hecho Con mi amigo Pucas Y luego la sorpresa Ha sido en estas cartas De la jugón Más los posters Que os he enseñado Pero bueno Más que los regalos En sí Lo que me ha hecho De verdad ilusión Es esta carta Que se ha molestado En hacer Aquí Pucas 01 Y que la verdad Es que la voy a guardar Con mucho cariño Porque pocas veces Se reciben cosas así Y la verdad Es que se merece Esto y mucho más Así que muchas gracias A Pucas 01 Si tú también Quieres tener un detalle Y quieres mandar algo Al canal Pues lo dicho Os he puesto La dirección antes En el apartado de correos 254 De Ferrol En La Coruña El 15480 Que es el apartado de correos Ahí está Con mi apartado postal Ahí podéis mandar Lo que queráis Y saldrá aquí En esa sección De llegó el correo Con indicatorios O si queréis Hacer un intercambio Porque tengo Muchísimos repes Me buscáis en Cromosrepes.com En esa plataforma Como papadri Y ahí podréis ver Todo lo que tengo Y lo que no tengo Así que nada chicos Espero que os haya gustado Un saludo muy grande A Pucas 01 Y nos vemos en siguientes vídeos Hasta luego